No es político ni narco Este hombre al que ahora le canto Tampoco es secuestrador Y no es un asalto a bancos Es amigo, sí señor Su mero nombre es Ricardo Desde niño allá en la sierra Le entró bien duro al trabajo Su padre fue su maestro Siente orgullo al platicarlo Preferido de su padre También se llamó Ricardo Su vicio son las mujeres Las carreras de caballos Con la música norteña De una dama acompañado Y en una pelea de gallos Se la juega en un tapado Es amigo del amigo Alegre y muy parrandero Se divierte en las cantinas Para eso se hizo el dinero Y se sonriendo el amigo Y ha muerto pa' que lo quiero Por sus hijos da la vida Por sus hermanos del alma Por sus padres ni se diga Todo es poco y poco es nada Vive tranquilo su vida Paseándose por Tijuana Paseándose por Tijuana Paseándose por Tijuana Paseándose por Tijuana